Un pueblo noble y creyente se reclama quien tristece la penumbra en su dolor casi se esconde de su sol como ha penado por el olvido en que se encuentra su región Siendo la gran capital y un estado prominente sufre religiosamente del olvido nacional Siendo la gran capital y un estado prominente sufre religiosamente del olvido nacional Tierra imbolada, Maracaibo, señorial aun deberás continuar sacrificada Maracaibo, tierra migra y idolatrada y olvidada por ser leal Maracaibo marginada y sin un real ¿Qué más te puede pasar que ya no te haya pasado? Tierra imbolada, Maracaibo, señorial aun deberás continuar sacrificada Maracaibo, tierra migra y idolatrada y olvidada por ser leal Maracaibo marginada y sin un real ¿Qué más te puede pasar que ya no te haya pasado? Siendo rica y colosal Siendo rica y colosal Tierra imbolada, Maracaibo, señorial Tierra imbolada, Maracaibo, señorial aun deberás continuar sacrificada Maracaibo, tierra migra y idolatrada y olvidada por ser leal Maracaibo marginada y sin un real ¿Qué más te puede pasar que ya no te haya pasado? Si el gremio municipal no nos ampara hoy en día Sufriremos la agonía de una pobreza bestial Si el gremio municipal no nos ampara hoy en día Sufriremos la agonía de una pobreza bestial Tierra imbolada, Maracaibo, señorial aun deberás continuar sacrificada Maracaibo, tierra migra y idolatrada Maracaibo marginada y sin un real ¿Qué más te puede pasar que ya no te haya pasado? Tierra imbolada, Maracaibo, señorial aun deberás continuar sacrificada Maracaibo, tierra migra y idolatrada y olvidada por ser leal Maracaibo marginada y sin un real ¿Qué más te puede pasar que ya no te haya pasado?